Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hoy voy a hacer el comprando todo de un solo color y en este vídeo vamos a hacer el color rojo pero antes de nada, por favor recordad suscribiros y también activar las notificaciones dándole click a la campanita que está por aquí abajo y ahora sí, ¡vamos! A ver Dani, ¿qué podemos conseguir que sea rojo pero súper rojo? Rojo rojísimo Ketchup Y luego, mira, su bolsa es súper rojo pero no se vende ¡Vamos a comprar! No, pero te lo pueden regalar No, yo te lo vendo Y mira sus uñas, es que ella es la que tiene que ver y está haciendo este reto Pero las uñas, ¿qué? ¿no me las puedes quitar? Yo, ¿por qué no me las puedes vender? Y comprar No, a ver, podríamos comprar algo de tomate pero yo no quiero algo de tomate Quiero McDonald's por lo menos Y al centro comercial, ¿vamos al centro comercial? Vamos al centro comercial a ver si encontramos hijos de ropa bolsos, comida, yo qué sé, un montón de cosas Vamos a ver si encontramos algo No, a ver, lo primero que se me ocurre es ketchup pero yo no quiero hacer un reto en el que lo único que compre es ketchup es que no tiene sentido ¿Tomates? Tomates ¿Sandía? No, no me gusta el tomate Es la sandía, Dani ¿Sandía? Escucha, Katy Pero sandía es verde con rayas No, pero dentro es rojo Bueno, no puedo comprar la parte de adentro Sí, pero cuando hacíamos el video de comprando rosa también cogimos sandía porque hacíamos que por dentro era rosa Es verdad Entonces, no sé, a ver Yo creo que podríamos comprar algo de ropa Ajá Supongo Yo qué sé Calcetines rojos, Dani Yo creo que pueden haber, ¿verdad? Y luego Luego deberíamos pasar como por McDonald's o algo así a algún sitio Porque ¡Ah! ¿Cómo quiere McDonald's, Dani? Vale, vámonos Vale, venga, vámonos Let's go ¿Qué va a comer? ¿Ketchup? Pues no lo sé, la verdad ¿Ketchup con McDonald's? ¿Qué hay rojo? A ver, de momento es lo único que no se me ocurre pero a lo mejor vamos y nos dice Tenemos un montón de bolsitas de ketchup, Katy Un montón de bolsitas Señora, ¿me venden 10 bolsitas de ketchup? Que tengo que comer rojo Y una cosa ¿Salsa de barbacoa es como marrón? No, eso no es rojo ¿O es como rojo amarronado? No, eso es rojo amarronado No, no, no Rojo, rojo, rojo Tiene que ser súper rojo Bueno, vale Entonces Entonces, pues ahora iremos y vemos a ver que nos encontramos Porque vamos a estar adivinando cosas Y luego vemos que no hay nada de lo que decimos Vale, pues vámonos ¡Vámonos! ¡Helados! Es verdad Porque la última vez estábamos haciendo el comiendo azul Y no hubo ningún helago azul Pero esta vez que estamos haciendo rojo Yo creo que puede haber de fresa O algo de chicle Creo que había O alguno de esos de chicle rojo No, no lo sé No, de chicle rojo no, Dani O habían algunos de frambuesa también ¿Te acuerdas? ¿Y le compramos una a Erika? Sí Está ahí atrás y está diciendo Quiero helado, quiero helado, quiero helado Entonces a ver si encontramos al nulo rojo también A ver, a ver Creo que está yendo al rojo Es verdad Mira esto ¿Fresa? Y ese es de bayas Pero yo creo que el de fresa es mejor Mira Sí, ¿no? El de fresa es más rojo Qué bueno No, pero cualquiera Yo creo que cualquiera vale, ¿no? Yo creo que Porque este es rojo Aquel es medio naranjita Medio No, este, este, este Sin duda Yo creo que este es el mejor, sí Pues mira, la primera cosa que quería hacer Que era comprar helado La he hecho Pero, ¿sabes qué? Se lo regalamos a Erika ¿Quieres un helado rojo? Sí Para ti A ver si te gusta A ver, a ver Es de fresa Y mira lo rojo que es Este es más rojo No creo que pueda Es rojísimo, ¿no? ¿Te gusta? ¿Puedo probar? A ver qué tal está ¿Has ido? Es de fresa Es rojísimo Bueno, pues Erika se queda aquí Comiendo su helado rojo Y nosotros vamos a comprar más cosas rojas Mira, papi ¿Ves eso? Ahí hay peluches Que creo que sí que hay algunos rojos Es verdad Es verdad Y ahí también abajo Hay carteras Y bastantes son rojas Y Y también podemos entrar a Lash Que ahí debería haber alguna bomba de baño Rojas Rojas, ¿tú crees que hay? No lo sé Pero creo que alguna vez había visto ¿Sí? ¿Rojas? Sí No sé No estoy segura Pero podemos mirar Y A ver si Vamos a ir a H&M Que está justo aquí enfrente A ver si encontramos ropa Porque tú crees que ahí podría haber ropa roja No lo sé No lo sé Vamos a ver Yo digo que podría haber algo No sé Vamos a mirar Uy, espera Esta es la zona de niños ¿De niños? Sí ¿En serio? Sí Vamos a bajar Yo creo que abajo estará la nuestra Mira Yo estoy lleno de rojo ahí No sé qué es Es verdad Un suéter Mira cuántas cosas Aquí tenemos Un vestido Que es negro y rojo Esto valdría como rojo No lo sé Pero ahí hay un montón de cosas rojas, Dani Bueno, al final en H&M Había muchas cosas rojas Pero ninguna me gustó O sea, es como que O eran negras y rojas O eran rojas Pero no me gustaban Entonces A ver si entramos a Lush A ver si encontramos alguna bomba roja Que yo aún no he visto Pero yo que es a lo mejor Ya que estamos buscando solo roja Pues encontramos Mira ¿De verdad? Gel de ducha Rojo Eso sí que lo podemos buscar Dani, empezaste bien Venga, vamos a entrar Mira estos Es que lo que pasa es que Estos todos son rosas De verdad Pero mira El gel ya me lo voy a coger Bueno, pues mira Hoy me está yendo muy bien Porque cualquier sitio al que vaya Encuentre cosas rosas De verdad Es que Buah Yo creo que este va a molar mucho Y además huele a fresa Que también es roja O sea No se ve rojo Sino que huele a algo rojo Entonces pues mira Genial Bueno Vamos a ir a Vesca Como solemos ir Pero porque yo creo que Es una de las tiendas En las que hay más cosas De colores diferentes Y mira Estamos subiendo No hemos entrado aún Y ya veo unos pantalones rojos Es verdad Vamos Bueno En Vesca hemos encontrado unas cuantas cosas rojas Pero no hemos comprado nada Porque no sé No me gusta mucho Pero como esto es un reto En el que tengo que comprar cosas Venga Vamos a otras tiendas A ver si esta vez Sí que compramos algo chulo Que sea rojo Bueno Vamos a Pull&Bear Bueno Vamos a ver si en McDonald's Encontramos algo rojo Aparte de ketchup Creo que no Bueno pues McDonald's al final no Pero vamos a ver si Yo que sé Vamos por esta planta A ver si encontramos alguna tienda En la que pueden haber cosas rojas Papi Aquí tiene que haber algo ¿Qué ves? Esto es una cosa para el cole De 34 asignaturas Ajá No tengo ni idea Ah mira Para 34 asignaturas Que si hay libretas Y que si Hojas de dibujo y todo esto Pero no puedo cogerlo Porque la mayoría Es de todos los colores Claro Ah es como Vale Es como todos los hoteles del cole En una sola cajita Sí Más o menos Qué baratito Es verdad Pero esto no me vale 4 euros Pues vamos a seguir buscando Ok boli Aquí hay mirar Cosas para hacer burbujas Pero hay de todos los colores Menos rojo Es verdad Entonces Pues burbujas No 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 Mira Mira qué chulo ¿Eso qué es? ¿Sabes qué? Yo creo que es una de esas cosas Para los bebés Que era que No sé Creo que salcía así Por el suelo O algo así Es verdad A ver Mira que hay que ser juguetes diferentes Hay coches Mira Esto Esto es como de todos los colores Esto es rojo No pero eso es rojo Y un montón de cosas más Dani Sí No te vale porque tengo dorado Mira ese Este coche de aquí abajo Un Ferrari Está chulo ¿verdad? Está muy chulo Oye Yo creo que no está mal ¿verdad? O esta No esta es más negra Esta es como más negra Y esta mira que chula Pero tiene que ser naranja Gris Mira Muñecas Pero tampoco creo que haya una muñeca Que sea completamente roja Sería muy 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 raro Sería rarísimo Dani Porque imagínate que toda su cara sea roja Y todo No Vale pero si la muñeca es normal Pero tiene toda la ropa roja Sí Mira allí Vamos a ver allí Mira esto ¿Qué es esto? Un dinosaurio Esto es un dinosaurio ¿Y para qué? ¿Cómo es? Eh No lo sé Yo creo que Será uno de esos dinosaurios que caminan o algo así No lo sé Y mira esto Un avión Rojo ¿Eso qué es? Oh Un robot Ay pero te falta un robot cariño No lo sé Tú me enseñas Yo estoy ahí con la esperanza de que sea algo chulo O sea Y a lo mejor es chulo Chulo es este dinosaurio Pero es blanco Pero este sí que está guapo Ya Y mira Dani ya está No 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 Ya sé lo que te vas a comprar Una lombriz Un disfraz de bombero Es bombero ¿no? Sí Lo único es que creo que me quedará un poco pequeña Pero creo que es para tres años Y a mí no creo que me quede Es que aquí hay todos los colores Morado Azul Blanco Verde Azul Amarillo Menos rosa Verde Menos rojo ¿Y para qué? A ver por aquí Yo creo que tenemos mala suerte Porque mira Este parece rojo Pero es naranja Dani Eso es naranjísimo Naranja zanahoria No porque por ejemplo La ropa es un poquito roja Es un poquito naranjada Ni Y mira Y este tiene el pelo Rojo Pero tampoco me vale Porque solo el pelo Mira comida Podríamos cogernos esto Oye ¿No querías de McDonald's? ¿Comida de McDonald's? Pues aquí tenemos Pero de plástico Aquí va a estar de rojo Pues cógetelo ¿En serio? Bueno yo creo que a Erika le puede gustar Le va a encantar Y como la idea es comprar las cosas Pues mira Mira una máquina de algodón de azúcar ¡Hala! ¿Pero es roja? A ver es roja La mayoría es roja Porque el resto es casi transparente Creo Puestra la tela A ver mira Aquí tenemos Aquí no hay nada rojo Tanques ¿Esto qué es? Esto es pegamento Tampoco es rojo No, eso es pegamento y pintura Para los modelos estos Dani Slime Slime Sí, esto es slime Creo que es para Es para hacer tu propio slime ¡Wow! ¡Qué chulo! Y mira Y el slime que sale Creo que es rojo Bueno no lo sé Pero el verde también Dani No, pero el propio slime es rojo Y mira Mira estos Qué chulos Entiendo que no es rojo Pero mira Qué chulo se ve ¡Wow! ¿Sabes qué? Qué chulo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Sí Parece Nutella de kiwi Es verdad Crazy sofá Crazy sofá ¿Y cómo será eso? No tengo ni idea Un sofá loco Yo no sé cómo va esto Mira qué chulo No sé Lo cogemos A ver qué tal Venga va Cógetelo Venga Pero tenemos que hacer un vídeo Usando todas esas cosas Es verdad Quedaría chulo, ¿verdad? Bueno no lo sé Es que no tengo ni idea Cómo va Mira Aquí hay botellas Pero todas son O de colores ¿Esto qué es? ¿Esto? Esto es una hucha Yo me la llevo Porque mira Pero espérate ¿Tiene dinero dentro? No Entonces A ver es que mira Lo que pasa es que Todas son O rosas O negras O simplemente Mira ese Tienes una igual a esta Sí, tengo esta misma Lo único es que todo el color Casi se me ha ido A ver mira Es que si estuviéramos Haciendo rosa Sería muy fácil Porque hay muchas cosas rojas Y hoy puedes comer solo rojo Así que vamos a comprar La comida roja No, no, no Espera ¿Solo puedo comer rojo? No ¿Por qué? Pues porque el reto es comprar cosas rojas No comer solo cosas rojas Pues mira que bien, Dani Pero mira Fresitas Fresitas de que son rojas Porque la otra vez Estábamos haciendo Y cerezas también Cerezas Estos no son cerezas Estos No sé Estos son otras bahías Pero también Vamos a probar Y ahí hay creo que granada Vamos a coger granada Porque mira Por fuera es roja Y por dentro también Chuches Vamos a ver chuches Aquí tenemos rojas Pero aunque muy rojas Pues coge Vale Vamos a coger de estas Y mira Ah no Allá abajo son las mismas Pues entonces podemos coger también Algunas de estas A ver ¿Cuántas vas a coger? Uy no lo sé A ver Voy a poner así Y además cuántas más ¿Más? Puedes cuentes Ahí estará bien Quédate ahí Quédate ahí No te muevas Ok No te muevas Si lo pillas te lo compro ¡Qué susto! Virutitas Virutitas Todas rojas Pues al carro Al carro A ver qué más hay por aquí Mira Aquí hay más cosas rojas No sé qué es esto Pero mira Es rojo ¿Qué es? Es un gel Con sabor a fresa A ver Yogures Yo creo que Yogures de fresa Pueden ser rojos No lo sé Vamos a ver Yogures de fresa Yogures de fresa De granada y frambuesa Eso no va a ser rojo ¿Cómo lo sabes? Pues hay que sí A ver Más fresa Es que lo que pasa es que como Todos pueden decir que son de fresa Pero no sabes si son blancos o rojos o rosas Mira esto Gelatina Gelatina Es verdad Mira gelatina de fresa O esta Es aún más roja Oye Si me cojo como esta gelatina Es de tres colores No Pero yo creo que el color más grande Es el de fresa No, no, no Tienes que ir a la caja Y decir que te vendan solamente La parte de arriba Así que como no lo vas a hacer Si no lo vas a hacer Claro Lo dices porque sabes Que no lo voy a hacer Y sabes que Zumos Como zumos de fresa Zumos de cereza O algo así Eso sí que es rojo Dani mira Dani Pesa eh Guau Es rojo Lo único malo es que sabemos Que dentro no es rojo Ya bueno Pero por fuera es rojo Y mira se ve rojo Y estamos con Bueno ya Tampoco Compramos un montonazo De pastas rojas Vale Pasta picante Queso picante Yogurt picante Vale ¿Y quién se lo va a comer? Yogurt picante ¿Y quién se lo va a comer? No No, no, no Escucha, escucha, escucha Todo lo que compremos Es comértelo No solamente comprando Ya bueno Pero Entonces no me compro No, no, no Decir si se lo tiene que comer Tienes que comer La pasta picante Si la compras Y el queso picante No, pero entonces ¿Aceptas o no lo compras? Ay bueno Es que Dani Es que es justo Vamos a ver No, no creo que sea justo Porque la idea es comprar las cosas Pero nadie nunca ha dicho Que si lo compramos Tenemos que comernos ¿Cómo que no? Ahora lo estoy diciendo yo La idea es comérselo Lo entiendo Pero nadie ha dicho Que hace falta Entonces te lo puedo dar a ti No, no me lo voy a comer Lo importante es comprar algo rojo Yo no voy a comprar Comer con queso picante Este reto no es comiendo cosas rojas Este reto es comprando cosas rojas No, este reto es comprando cosas rojas Vale, fantástico Pero tienes que comprar cosas rojas Que tengan sentido Porque si compras un montonazo de cosas Ya, pero Llegas a casa Y que hace las tiras a la basura Pues no Y no me lo voy a comer yo Que no me lo voy a comer yo Por cierto, mira Esos yogures rojos, ¿vale? Puede ser Mira Es rojo Es de fresa La cual es roja Tú y yo sabemos Que dentro no va a ser rojo Tú y yo sabemos Que dentro es blanco ¿Y tú qué sabes? Este no lo hemos probado Danielita, Danielita Cariño Este es el que bebe Erika todos los santos días No, Erika bebe otro Erika bebia creo que este Dani De fresa Y el helado de fresa No es rojo Entonces pues no El yogur no puede ser rojo Pero esto Es yogur de Vamos a hacer otro Mira esto Eso sí Esto sí que es rojo Esto no me puedes decir que no ¿Y esto qué es? Esto es como una bebida Súper espesa De fresa Ay no No me gusta mucho Pero podemos probarla A lo mejor esto está rica Esto sí es súper espesa ¿Eso qué es slime? Parece como Sabe a gelatina De fresa Pero líquida Dani ¿Sí? Tengo el pasillo Perfecto para ti ¿Cuál? No hay ningún lugar más perfecto para este reto ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ven aquí ¡Daniel! ¿Qué? Mira el paraíso de lo rojo No hay ningún placer es coger todo lo que pueda No seas exagerada Dani No vale Vamos a coger Qué chupito Vamos a coger este ¿Cuál podemos coger? ¿Cuál podemos coger? ¿Sabes qué? Vamos a coger este Mira ¿Este? Todo es rojo La bolsita es roja Por dentro es rojo ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres verdad? Esta es salsa agridulce Ay no Dani Agridulce no me gusta No has dicho que al final me lo voy a tener que comer todo yo Pues entonces vamos a coger esta ¡Dani! Esta es roja y es de chili Mira esto 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 Sí vale Nachos Pero la bolsa es roja Pero por dentro Mira qué color es Ah es verdad ¿No habría ¿No hay nachos rojos? Mirad lo que me acabo de encontrar Nachos morados Comentad si queréis que haga el vídeo comprando todo el color morado Y los compro Y los pruebo Bueno chicos Espero de verdad que os haya encantado este vídeo Ya sabéis Dad like Suscribiros Comentar cuál es el siguiente color que queráis ver Y os quiero un montón Nos vemos ¡Adiós!